...como tantos otros a lo largo de la temporada, ¿no? Y va a ser bonito además si se empareja a Minata Sangare con Sika Gonev porque son dos jugadoras que tienen todo el futuro en sus manos de la competición. Las jugadoras de las que se espera mucho, con un gran potencial, grandes físicos y veremos ese duelo. Balón al aire, balón para Minata Sangare y comienza el partido con esta primera posición de Casa de Monzaragoza. Marca jugada a Ina Yuso. Jugando con Taylor Burks, interior para Marquise Agatrin, quiere la primera, al lado contrario para Zoe Hernández, amaga el lanzamiento, se va para adentro Zoe Hernández, la deja con delicadeza, muy fuerte, pero quién si no... Marquise Agatrin, estrena el marcador. Sparkle Taylor ahora quiere atacar rápido para Gran Canaria, se levanta a media distancia, no entra, el rebote para la propia Sparkle Taylor que va a tener otra segunda oportunidad, tapón del Taylor Burks y ataca a Casa de Monzaragoza. Un inicio vibrante, ¿no?, con los dos equipos claramente lanzados al ataque, un ritmo alto. Y ahora Taylor Burks tirando en los primeros segundos de la posesión, no ha entrado ese triple, así que balón para Sparkle en Canaria, ataca en Dialle, se va para adentro, muy rápida, pero recupera a Casa de Monzaragoza, como decías, posesiones muy rápidas, en los primeros segundos están finalizando en todos los equipos. De momento con un poquito de imprecisión, pero provocado por el ritmo alto, Sparkle en Canaria se juega mucho en este partido, veremos si es capaz de controlar esos nervios. Y ahora juega Taylor Burks, se levanta de tres de nuevo, tampoco es rebote para, y va Zoe Hernández, también Sica con E, que al final se le quedó el rebote, ataca Sparkle en Canaria, falta personal de Zoe Hernández, que decidió parar el ataque, debido a que ya estaba en desventaja. Ante el ataque de María España, sacará de banda Sparkle en Canaria, lo va a hacer por medio de María España, jugando con Sparkle Taylor, otra jugadora que ha hecho un temporadón espectacular. La va a robar Marquise Agatlin, se va a quedar la posesión Sparkle en Canaria, como decía, un temporadón de Sparkle Taylor. Sí, es la jugadora clara en la línea exterior, gran jugadora y con gran temporadas en su etapa universitaria, y está demostrando dar un paso adelante en esta liga femenina entesa. Balón para María España, tiene buena mano de tres, pero se levanta de ocho metros, no entra, rebote para Kai James, se va a levantar desde el poste bajo, tapón de Marquise Agatlin, pita en pasos los colegiados, y será balón para Casa de Montzaragoza. Y una Marquise Agatlin, que ha empezado muy motivada este partido, yo creo que ese MVP quiere dejarle un buen recuerdo a los aficionados aragoneses. Ahí en Ayuso, buscando a Taylor Burts, pasa bloque de Marquise Agatlin, Burts, ahora con Aminata Sangar, emparejada con Sika Kone, Aminata, balón fuera para Ayna Ayuso, seis segundos de posesión, Ayna, la pide Aminata adentro, no, Ayna se levanta una pierna, rebote para Sparkle en Canaria, que quiere correr. Gran defensa ahí de Kone, han encambiado en el bloqueo directo, pero ha aguantado perfectamente a la jugadora exterior. Llegaba las ayudas ahora Zoe Hernández, es el triple de Sparkle en Canaria, no entra tampoco el lanzamiento de María España, y balón para el propio conjunto de José Carlos Ramos, que tiene otra nueva posesión, Sparkle Taylor, hay falta personal de Ayna Ayuso, y es que Sparkle Taylor dentro de sus grandes virtudes, está el manejo de balón, el uno por uno, y ya vemos como esas fintas que te engañan hacia dónde va a ir, provocan esas faltas personales como la que acabamos de Ayna. Jugadora muy, muy explosiva, y con un primer paso increíble, y ha provocado la primera falta de Ayna Ayuso. Sparkle Taylor de nuevo, pasa el bloqueo, se levanta a media distancia, no entra, rebote para, Sica con E, lo quería dar a Kai James, ahora sí, balón, madre mía, Kai James le dio al tablero, no llegó a tocar ni el aro, y ahora ataca rápido Casa de Monzaragoza, Taylor Burts jugando con Sangare, le falta personal, ¿puede ser un poco de nervios en este inicio de Esbarra Gran Canaria? Porque la acción era buena. Sí, lo que hemos dicho al comienzo, ¿no? Se juegan volver a estar en esos play-offs, tienen que ganar hoy, esperar la derrota de IDK, y pues el inicio está siendo un poquito precipitado, yo creo que por los nervios y esa tensión, en cuanto consigan bajar un puntito, creo que veremos un bonito partido. El que no consigue tampoco ganar demasiado es Casa de Monzaragoza, que lleva dos puntos, vamos tres minutos de partido, Aminata Sangare se va para adentro, se para Aminata Sangare, se levanta, y cómo ha mejorado esta temporada Aminata Sangare, sobre todo en estas acciones que requieren un punto de pausa. Sí, sobre todo era lo que le faltaba, lo que has dicho tú, esa pausa, cuando tiene el balón, leer, y un gran uno contra uno. Se levanta ahora, sí, Sparkle Taylor, para estrenar el marcador de Spark Gran Canaria, y poner el 4-2, ataca Casa de Monzaragoza, Zo Hernández, con Marquisa, nos entendió con Zo Hernández, y ataca Sparkle Taylor, dos contra dos, llegaba por detrás, Sica con él, Sparkle Taylor se va para adentro, y saca el 2 más uno, Sparkle Taylor, que de momento acumula todos los puntos de su equipo, 4-4. Bueno, una gran acción, de la jugadora de Spark Gran Canaria, yo creo que esto le va a dar la tranquilidad, de la que estábamos hablando, porque es verdad, que atrás, están muy serias en el uno contra uno, Casa de Monzo lo lleva a cuatro puntos, y eso es fruto de la buena defensa individual, de Sparkle Taylor, anotó también el adicional Sparkle Taylor, que se va a los cinco puntos, máxima anotadora del partido, y ataca Casa de Monzaragoza, Ayuso con la otra Taylor, en este caso Burts, Marquisa Galvin media distancia, no, rebote para, María España, que la da de espaldas, ir mirar para el día, lleva a anotar fácil, que hagan hasta de Sparkle en Canaria, que en un visto y no visto, lo que decíamos, se ha quitado esos nervios iniciales. Sí, se ha quitado los nervios en ataque, pero todo provocado, porque atrás estaban muy bien, muy serias, muchísima responsabilidad individual, necesitan muy pocas ayudas, y es lo principal para defender bien. Se levanta de tres, Aina Ayuso, no toca a Aro, pide perdón, ella misma, y sacará a Sparkle en Canaria de fondo, cuatro, siete. Es que esa buena defensa individual, está provocando esos tiros rápidos, con una mano siempre encima, todavía, excepto el rebote ofensivo de Marquisa, no hemos visto una canasta clara. Y ahora es Sica con él, la que quería atacar a Minata Sangare, la sacan fuera para Endiaye, no, rebote para Marquisa Gatlin, quiere correr Zoe Hernández, en casa de Monzaragoza, además a Dancha, que nos lo hemos comentado, pero tiene las bajas de Yuli Balnú y de Ana Cruz, dos jugadoras fundamentales para esas posiciones exteriores. Sí, comentábamos, el inicio de ese quinteto con Zoe, provocado sobre todo por la baja de Yuli, y bueno, pues ahora mismo, dos equipos con una rotación un poquito más corta, veremos el paso de los minutos, qué equipo es capaz de gestionar, ese físico. Sí, porque además luego hablaremos de ello, hay muchas jugadoras en el banquillo, y en casa de Monzaragoza, del conjunto de Liga Feminina 2, el Anagán Casablanca, del que veremos si alguna tiene minutos o no. Anota Aina Ayuso el primero, con el 6-7 en el marcador, y primer punto para la base catalana. Va con el segundo. Silencio en el pabellón, Príncipe Felipe, anota también Aina Ayuso el segundo, y posesión para Sparra Gran Canaria, que también tiene mucha juventud en el banquillo, con Folt, con Brito, o con Elena Rodríguez. Veremos también si tienen alguna oportunidad hoy. para adentro, María España, sacan los tiros libres, falta personal de Zoe Hernández. Sí, María España, que yo creo que es la líder en la pista, ese carácter, está asumiendo, ahora ha visto que la estaba defendiendo Zoe Hernández, una jugadora con menos experiencia, ha provocado muy inteligentemente esa falta personal. Falta que le ha llevado a la línea de tiros libres, donde anota el primero, María España, que lleva, acaba de estrenarse con su primer punto, en el día de hoy, y pone el 6 a 8, que pueden ser 9, se anota también el segundo. El segundo se sale, rebote para Minata Sangare, y sube ya misma el balón, debido a la presión que está ejerciendo, en Diallo, sobre Ayuso. Y ahora más tranquila, Ayuso, pasa el bloque de Marquisa Gatlin, se va para adentro Ayuso, en el aire para Marquisa Gatlin, se le escapa el balón, pita doble es la colegiada, será balón para Spargan Canaria. Y decíamos antes, que no sé si veríamos a las de Liga Femenina 2, y aquí está, en la Tainta debutando con Casademón Zaragoza, no en Liga Femenina, porque él lo había hecho, pero sí con Casademón Zaragoza, en la máxima competición nacional, una jugadora formada en el estadio, en Casablanca, y que hoy vamos a poder ver en esta, yo creo que bastantes minutos a lo largo del encuentro, y es claro, en el primer cuarto ya, primera rotación y a pista. De nuevo, María España anotando, suma Spargan Canaria para ver el 6-10, y además, ahora que hablábamos de Anata Inta, yo recuerdo ya hace unos cuantos años, de algún reportaje que otro que le hicieron, porque debutó muy jovencita, en la máxima competición nacional, con esta en Casablanca. Una jugadora de gran talento, y muy precoz en su debut, y yo creo que habrá jugadora para el rato. Ahora anotaba Taylor Burts, la canasta, sigue igualado el partido, 8-10, y ahora es Sparkle, Sparkle Taylor la que se va para adentro, jugando muy bien, se levanta, se escapó ese balón a Sica con el rebote ofensivo, y Burts para Minata Sangare, que media distancia a Minata Sangare, y otra vez volvemos un poco a la locura, aquí en el pabellón Príncipe Felipe, Sica con E para Endiaye, que tampoco entra, pero el rebote para Sica con E, que anota, y pone el 8-12. Una Sica con E que va a todo, se acarga el rebote ofensivo, y siempre saca algo positivo. Y aunque es algo menor, veremos hoy quién acaba con más valoración, si Marquis Agatil no siga con E, porque están prácticamente empatadas en valoración esta temporada, y será la jugadora que más valoración acumule en fase regular. Hay cambios en pista, entra Shantel Handi, se retira a Minata Sangare, y también hay cambio en Sparca Gran Canaria, ha entrado Marta Hermida, y se ha retirado Endiaye. jugando ahora con Kai James, la propia Marta Hermida, otra jugadora que se formó también esos años en Estados Unidos, y que volvió en el pasado invierno, para disputar la Liga Feminina 2, y ahora la Liga Feminina Endesa. Sí, una Marta Hermida, que ha ido creciendo a lo largo de esta temporada, como ella misma reconocía, tenía que ser capaz de controlar el ritmo del partido, saber cuándo tiene que correr, cuándo el equipo requiere esa pausa, y aparte de que en el juego se nota, sus números así lo demuestran. Se va para adentro María España, el aeropasado no entró, rebote de quien sino de Sica con E, que coge otra vez su propio rebote, y Sica con E, que poco a poco está haciendo mucho daño a casa de Monzaragoza en el rebote ofensivo. Sí, lo comentábamos, ¿no? Siempre va al rebote ofensivo, y ya lleva dos canastas consecutivas, simplemente por ir, con la ambición con la que va. Tengo aquí apuntados que lleva cuatro antes de esta jugada, así que diríamos que ya está en seis en el primer cuarto, así que ojo con Sica con E. El tiro ahora apunteado por Kai James de Marquise Agatlin y quiere correr. Es para Gran Canaria, se para media distancia, Marta Hermida, para poner el otro. Es un partido con muchísimo ritmo, algunas imprecisiones, es verdad que Espar Gran Canaria está encontrándose poquito a poco en el partido. Un Casademón que tendrá que prestar atención al uno contra uno, que es donde le está castigando muchísimo el equipo canario y el rebote defensivo. Sí, porque veíamos, están todavía en proceso de actualizarse, pero son siete los rebotes ofensivos, si no me equivoco, que lleva Espar Gran Canaria en estos primeros minutos en Zaragoza. Ha salido también a pista Cristina Villamor, otra jugadora de Liga Femenina 2 de Aragán-Casablanca. Santelhandi se levanta a media distancia, anota Santelhandi y ahora va a ser la encargada de emparejarse con Sikakone. Veremos a ver, ¿no?, esa labor de bloquearle el rebote como un animal y centrarse claramente en eso. Sparkle Taylor, ahora hay falta personal de Marquise Agatlin. Hasta de Monzaragoza aquí va cuatro, por lo tanto serán dos tiros libres para Sparkle Taylor. Y otra jugadora que entra desde el Liga Femenina 2, pero que no es para nada una novata en las competiciones nacionales. Se ha retirado Taylor Bulls y ha entrado Bea Arroyo, una jugadora que está haciendo una temporada espectacular, que ha hecho, mejor dicho, porque ya ha terminado la última jornada regular. Y bueno, Arantxa, una jugadora de la casa además y que se merece lo mejor del mundo y estar en la Liga Femenina Endesa. Sí, una jugadora, como decías tú, que para nada es debutante, con muchísima experiencia y que seguro que desde su defensa yo creo que Casa de Mon podrá empezar a crecer un poquito en el partido. Y ahora Spargan Canaria que ha vuelto a dar entrada a Endiaye, por lo tanto vamos a ver a Marta Hermida y a Endiaye juntas en pista, mientras que Sparkle Taylor va a tener un pequeño respiro. Cuando Casa de Monzaragoza, por medio de Ana Tainta, se va para adentro de Tainta, intentaba sacar fuera, la punteó Marta Hermida, ataca rápido Endiaye, llegaba Sante el Handy, el rebote se lo queda Sica con E y hay falta personal. No sé si han pitado la primera, pero un poco tarde o han pitado alguna posterior. Yo creo que la posterior, ¿verdad? Dos tiros. Sí, ha sido de Cristina Villamor, hay cambio en Casa de Monzaragoza, se le retira Marquisa Gatlin, entra Pistallay y Zalázaro y serán dos tiros libres para Sica con E que sigue sumando números hoy, tanto en rebotes ofensivos como, veremos sin puntuación ahora desde la línea de tiros libres. Spargan Canaria que como estábamos diciendo, una gran defensa individual, muy pocas ayudas, no han conseguido encontrar a Gatlin con facilidad, provocando malos tiros en el equipo zaragozano. Tal vez un poquito de pausa a la hora de jugar esos sistemas, meter a sus jugadoras en el bloqueo, dejar que llegue el bloqueo directo. Y ahora es Anata Inta jugando la puerta atrás para Bea Arroyo, canasta de Bea Arroyo, conexión zaragozana en el Príncipe Felipe. Y balón para Marta Hermida. Hermida le pide a que James que se vaya para adentro jugando con Sica con E a la esquina contraria para Endiaye de 3. Triple de Spargan Canaria que pone la máxima, 12-23. Cristina Villamor. Nueva posesión para Casalemón Zaragoza, jugó muy bien la última. Bea Arroyo. Balón para Santelhandi, para Anata Inta con el amago, saca la falta personal de María España. Y será la tercera de equipo de Spargan Canaria, por lo tanto sacará de banda al conjunto zaragozano. Y un pequeño respiro para Sparkel Taylor, pero ya está de nuevo en pista. Sí, la verdad es que está siendo un partido trepidante, espero que la gente que nos está viendo desde casa lo esté percibiendo, pero aquí a pie de pista la verdad que el ritmo es frenético. Se ha retirado Kai James. Vamos a ver también ese emparejamiento con Jay Zalázaro, más que interesante. Jugando el mano a mano ahora con Cristina Villamor. Se va para adentro Jay Zalázaro, encuentra muy bien la opción. Canasta, tablero de Casalemón Zaragoza. 14-23. Faltan algo más de 30 segundos del primer cuarto. Muy bien jugada esa situación ahora de 2 por 2. Con pausa dejó que la jugadora interior vaya hacia adentro. Un buen pase, asistencia y canasta. Llegó muy bien ahora a la ayuda Jay Zalázaro. Recupera Casalemón Zaragoza. Se chocaba Bea Arroyo y Jay Zalázaro. Y balón para Santez Handi de fondo. Jugando Cristina Villamor. Otra jugadora que ya había debutado en la máxima competición nacional y que está teniendo hoy sus primeros minutos si no me equivoco de la temporada 2020-2021. No se entendía ahora Bea Arroyo con Jay Zalázaro. Botón el pie de la interior de Casalemón Zaragoza y recupera Esparra Gran Canaria. No hubo pausa en ese momento. Esperar a que Jay Zalázaro subiera a poner el bloqueo. Balón para Esparra Gran Canaria. Ya lo tiene en las manos Sparkle Taylor. Quedan 7 segundos. 6. Se va para adentro. La dobla muy bien para Foll. Media distancia. Canasta. 25 puntos para Esparra Gran Canaria. Y aquí va a terminar el primer cuarto. Casalemón Zaragoza 14. Esparra Gran Canaria. 25. Nos vamos a publicidad. Volvemos con el segundo periodo. El trabajo y la constancia tienen su resultado. Sí, porque además antes de cosechar estas nueve victorias estaban teniendo partidos que perdían pero muy igualados. Entonces al final como dices el trabajo ha terminado dando sus frutos. Es cierto que las derrotas duelen cuando son tan seguidas pero es que competían en todos los partidos y sobre todo el mérito el seguir creyendo y no venirte abajo. Se ha reanudado el juego aquí en el Príncipe Felipe por medio ahora de Santelhandi el balón. Jugando muy lejos del aro Aina Yuso. Bloqueo de Yaisa Lázaro. Aina Yuso al lado contrario para Bea Arroyo que no se lo piensa de tres. No entra rebote para Yaisa Lázaro que lo palmea pero se lo queda en Diaye. Ataca Esparra Gran Canaria. Jugando ahora otro triple rápido que anota Esparra Gran Canaria. Sigue sumando el conjunto de José Carlos Ramos y Arantxa 14-28. Sí la verdad es lo que decíamos que Esparra Gran Canaria había entrado con un gran ritmo en el partido no con acierto y que si lo encontraba sería peligroso para Casademón y así lo refleja el marcador ahora mismo. Ahora canasta sencilla de Taylor Woods y además sobre todo que están entrando jugadoras desde el banquillo bastante enchufadas. Hemos visto antes como ha anotado Foll ahora ha anotado Hartman. Están repartiendo bastante ahora la anotación como vemos en el marcador. Sí, eso viene pues de la mejora colectiva que hablábamos antes. Está claro que y otro triple perdón Arantxa porque como está Esparra Gran Canaria triple de Ndiaye 1-6-3-1 Si no hubiera tenido a toda su plantilla como tú dices enchufadas no estarían ahora tal vez peleando por entrar en playoff. Santelhandi quiere devolverlo de 3 no rebote para Hartman y quiere atacar Ndiaye jugando con Sparkle Taylor en contraataque Amaga hay dobles de Sparkle Taylor la verdad es que aquí no tenemos imágenes para poder valorar estas situaciones no sé si has podido verlo con claridad. Sí, yo creo que en esa pausa que hace muchas veces con el bote ese cambio por delante en el que es muy agresiva y muy difícil de parar esta vez el colegiado estaba muy cerca yo creo que ha sido claro. Balón ahora para Taylor Woods pasando el bloqueo se va para adentro Taylor Woods a la esquina ahora balón para Ina Jusson moviendo rápido Casa de Monsaragoza no entra rebote para Kai James y ahí falta en ataque de Kai James con el codo recuperará la posesión Casa de Monsaragoza La verdad que la jugadora canaria Neosay Muttar falta no protesta Sí, yo creo que incluso ha hecho que sí con la cabeza de que sabía que le había dado sin querer pero le había dado y es su segunda falta personal ha vuelto Sika con E a pista ahora jugando con un quinteto un poco no más pequeño porque Sika con E y Kai James no se llevan demasiados centímetros pero sí que es cierto que Sika con E es una jugadora más móvil que Kai James Sí lo veíamos ahora claramente que han podido cambiar en ese bloqueo directo manteniendo la intensidad la defensa del uno por uno provocando tiros muy lejanos de Casa de Monsaragoza ahora de Sparkletailor no entró rebote para Aina Yusso jugando Aina se va para adentro Aina que amagó muy bien distrajo a las dos jugadoras de Sparklan Canaria que no se entendieron y canasta fácil de Aina Yusso La verdad que la intensidad en los dos equipos es máxima se ve la diferencia en el marcador pero es cierto que Casa de Mons no ha bajado ni un pelín la agresividad Hartman desde muy cerca del aro canasta y sigue con mucho acierto Sparklan Canaria todo lo contrario como empezaron en el partido y ataques muy rápidos del equipo canario y ahora juega el equipo de Zaragozano por el medio de Taylor Burts muy lejos del aro vemos otra vez ese cambio se queda defendiendo a Burts y ahora Bea Arroyo de tres no entra rebote para Bea Arroyo que a pesar de su estatura 1.75 oficial ahora falla Yaisa Lázaro 1.75 y es que tenemos muchas cosas que comentar Arantxa vaya manera de pelear de Yaisa Lázaro que está yendo a por todos los rebotes lo estábamos diciendo es un partido trepidante no nos da tiempo Bea Arroyo peleando ese rebote de ataque Yaisa Lázaro por el suelo saca otra falta y vamos por partes porque quería hablar de Bea Arroyo que a pesar de medir 1.75 en Liga Femenina 2 ha terminado entre las 10 mejores reboteadoras de toda la competición una competición que tiene tres grupos y multitud de equipos con jugadoras muy grandes es una jugadora muy lista e intuye muy bien los momentos de partido sabe lo que está ocurriendo ese rebote de ataque esa mano juega ahora con mucha experiencia ya y ya ataca Casa de Monzaragoza ahora actualizaremos los quintetos porque ha habido muchos cambios mientras hablábamos Aina Yus a media distancia se levanta no rebote para Sica con E y ataca Spargaran Canaria jugando ahora Sparkle Taylor moviendo al lado contrario para Hartman y ha anotado dos canastas va la tercera también esta triple de Hartman que ha entrado como un microondas al partido enchufando desde media distancia cerca del aro y ahora desde la línea de tres y si comentábamos la gran defensa del equipo canario en el uno contra uno vemos como en ataque esa mala defensa de Casa de Mon está provocando tiros muy cómodos para el equipo canario en día jugando con Kai James media distancia Kai James ni se lo plantea el pasar el balón rebote que lo peleaba Sica con E recupera Casa de Mon Zaragoza y también hablábamos de Marquis Agaldin antes de la buena mano que tiene es habitual ver también a Kai James levantarse desde espacios medios ¿no? Sí, la verdad que era un tiro cómodo su equipo estaba preparado para el rebote ofensivo lo han tocado de hecho en el rebote y en la lucha y era un tiro cómodo para ella a punto de perder ahora Casa de Mon Zaragoza mantiene el balón a Ina Yuso le quedan 8 segundos de posesión Endiaye se queda con Sica con E va a tener que tirar Marina Zenith no para Ina Yuso desde muy lejos a Ina Yuso de 3 no entra rebote para Sparkle Taylor ataca Sparkle en Canaria pide calma ahora el técnico de Sparkle en Canaria con el bloqueo Kai James se quedan 2 con Sparkle Taylor se va Marquisa Gatlin hacia el aro la va a dejar con suavidad y Marquisa Gatlin que hoy está saltando bastante esos 2 contra 1 hemos visto como casi ha robado 1 en el primer periodo y ahora robo y canasta si está claro que tienen que hacer algo diferente para parar esa capacidad anotadora de Sparkle en Canaria saltar ese 2 contra 1 y esta vez ha conseguido el robo y la bandeja atacando ahora Hartman que ya lleva 7 puntos para Sica con una de media estancia chocando contra Minata Sangare vaya duelo se queda el rebote cae James va a notar Sparkle en Canaria sobre la bocina de posesión y está haciendo mucho daño Sparkle en Canaria en el rebote ofensivo si yo creo que va en el ADN de sus jugadoras porque es verdad que lo cargan constantemente y no dudan ni un momento ahora a punto de quedarse el rebote lo roba Marina Zenis que se va para adentro llegó Endiaye a la vez se quedó ella que voló más alto atacando rápido para Sparkle Taylor rebote para Kai James anota Sparkle en Canaria que pone los 19 de ventaja no sé si han actualizado las estadísticas pero de momento si yo diría que son 8 rebotes ofensivos los que iba ahora mismo Sparkle en Canaria que comparado con los 11 que iba en total casa de Monzaragoza es una diferencia muy amplia jugando ahora el 1x1 Taylor Woods con Aminata Sangare de 3 Aminata Sangare no rebote para Sica con E Endiaye para adentro Endiaye jugando contra Aina Yuso muy forzada ahora y quiere correr Aina Yuso se para en media pista Kai James deja el espacio para Aina Yuso que se fue hasta adentro la que no frenó fue Sparkle Taylor y sacó el 2x1 Aina Yuso y segunda falta personal de Taylor se va al banquillo se va al banquillo vemos que están preparadas Anata Inta y Zoe Hernández en el cuadro local mientras que Taylor Hartman y Endiaye se van en el rival y entran a pista vamos a ver vamos a nombrar a todas porque no sé exactamente quién se ha marchado está Sica con E está Kai James está María España está Marta Hermida y también Elena Rodríguez una de las jóvenes promesas de Sparkle Gran Canaria si no Sparkle Gran Canaria un equipo siempre con grandes jugadoras locales un gran trabajo y fruto de ese trabajo de cantera y siguen las rotaciones porque se retira Aina Yuso entra Alejandra Mastral que todavía no había disputado ningún minuto hoy y por lo tanto yo diría que ya han disputado minutos tanto Ana Tainta Alejandra Mastral Marina Zenis Cristina Villamor y Bea Arroyo las cinco jugadoras que habían subido del filial de Casa de Monzargoza y si hablábamos del trabajo de cantera de Sparkle Gran Canaria ahora mismo podemos ver el trabajo de Casa de Mon con estas jugadoras en pista apostando por las jóvenes y por los equipos de formación ha habido canasta ahora de María España que suma y sigue además un Liga Femenina 2 que luego hablaremos de él porque dirigido por José Escartín y Dani Rubio han hecho una temporada magnífica sí han terminado hoy la temporada octava desclasificada si no me equivoco hay falta personal vamos a ver de quién Sika Kone o Kai James Kai James lleva dos hablan ahora entre las dos falta personal de Sika Kone serán tiros libres para Aminata Sangaré no sé si con estos tiros libres pone un poquito de pausa en el partido sí porque Casa de Monsergoza lleva en este segundo cuarto seis puntos nueve ahora con este en caso de de anotar serán diez anota Aminata Sangaré y dos cuatro cuatro uno manejando ya el balón Spargan Canaria Marta Hermida buscando a María España conjunto de la dupla de Nacional de Exterior María España es de muy lejos de tres vaya triple de María España dos cuatro 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 le concedía hizo Hernández un poquito de distancia porque las últimas acciones en el primer cuarto le había roto pero María España yo creo que aunque no haya notado las anteriores va a seguir tirando porque desde ahí es su posición aunque no lo parezca es su posición es una jugadora que no se arruga con carácter que lee muy bien y lo que decíamos la líder de este equipo ha habido luchas a cara de fondo Casa de Monsergoza no de banda sí de fondo de fondo Casa de Monsergoza balón para Zó Hernández que va a perder no se lo queda a Minata Sangare se va para adentro a Minata muy forzada rebote para Kai James y Spargan Canaria que de nuevo intentaba el ataque rápido en los primeros segundos de posesión pero se colocó bien Casa de Monsergoza en esta ocasión se va para adentro Marta Hermida la dobla para Sica con él se le escapa y Zó Hernández ahora dos contra uno con Taínta se le devuelve a Zó Hernández no entra era muy buena la jugada de Zó Hernández Ana Taínta pero no acabó entrando una gran jugada defensiva de Casa de Monser esa defensa del uno contra uno la ayuda lastima no haberlo culminado con esa canasta fácil perdida ahora Spargan Canaria ataca Casa de Monsergoza el balón para Alejandro Mastral Taínta esa línea exterior se va para adentro Ana Taínta a punto de sacar la falta personal tampoco entra los dos tiros de Marquisa Gadlin y el acierto desapareció ahora del pabellón Príncipe Felipe porque vaya tiros han tenido ambos conjuntos organiza ya Spargan Canaria Marta Armida desde la línea de tres no triángula balón interior para Sica con E canasta de Sica con E que esta no falla y sigue sumando Sica que ya lleva ocho puntos y es la máxima valorada del partido con dieciocho ahora mismo un gran ataque de Spargan Canaria con calma ese puesto alto puesto bajo y ahora que Saemón Zaragoza que atacó rápido con ese tiro exterior que le va a dar la penúltima o antepenúltima posesión del cuarto a Spargan Canaria ha habido falta personal ahora de Alejandro Mastral por lo tanto tendrán dieciséis segundos el conjunto canario para sacar desde la línea de fondo buscando a Sica con E muy fácil se quedó en el bloqueo Aminata Sangare otros dos más para Spargan Canaria que está ahora mismo en estos momentos doblegando a casa de Monza en el marcador el balón Alejandro Mastral con muchos problemas jugando con Marquisa Gaslin mientras Sica con E y Aminata Sangare están teniendo sus más y sus menos el duelo está siendo espectacular Aminata Sangare para adentro ahora dos más para Aminata Sangare y Casa de Monzaragoza que llega a los veintiséis puntos queda una última posesión diecinueve segundos de posesión y uno menos de cuarto ahora hay falta personal de Zoe Hernández Casa de Monge no lleva faltas ahora inteligente la falta ahora de Zoe cuando va a haber perdona Arantxa va a haber otra vez cambios entre la pista Marina Zenis se ha retirado también Kai James intentando proteger ¿no? un poco a Kai James de esa tercera falta personal decía Arantxa que no nos escuchábamos que ha quitado ahora Kai James para evitar esa tercera falta personal quedando diez segundos ahora muy fuerte presionando Marina Zenis el balón Sica con E jugando con Marta Hermida se va para adentro Hermida se levanta no entra rebote para para nadie porque aquí termina la primera parte Casa de Monge Zaragoza 26 Spargan Canarias todas las ideas del juego de Casa de Monge que fundamentalmente tiene que pasar por la responsabilidad individual en el uno contra uno y también repite Quinteto Spargan Canarias sale con Endiaye María España Sparkel Taylor Kai James y Sica con E balón ya en juego inicia la segunda parte aquí en el pabellón Príncipe Felipe que en el caso de Casa de Monge Zaragoza no pero en el caso de Spargan Canarias se juega los play-offs y no solo depende de sí mismas porque si se lleva aquí la victoria daría un paso adelante muy grande sino de la derrota de I de Caeusco Tren en la fonteta si veremos a medida que avancen los partidos como porque Valencia Vázquez había ido uno abajo Salamanca perdía en el campo de Girona y todo por decidir ahora se levanta María España de tres y tal y como se fue al descanso ha vuelto en la segunda parte 2-6-5-1 ahí Nayuso jugando con Zoe Hernández mano a mano con Taylor Burts desde la línea exterior Zoe para Marquisa Gatlin jugando con Taylor Burts el aro pasado llegó a la ayuda Sica con él el balón se le quedó a Aina Ayuso aro pasado tampoco rebote para Aina Ayuso de nuevo nuevo ataque para Casa de Monsaragoza Zoe Hernández desde la línea exterior ataca la saca afuera para Taylor Burts nueva ocasión para Casa de Monsaragoza triple de Taylor Burts también anota Casa de Monsaragoza en esta segunda parte ya ha tenido paciencia en este ataque tras ese rebote ofensivo de Aina Ayuso han encontrado un tiro liberado muy cómodo para la muñeca de Burts donde ahora María España se va a quedar detrás de Kai James no se lo piensa se levanta tocó mínimamente el aro le cayó el rebote a Aina Ayuso que lleva tres en menos de un minuto de segunda parte y a punto estuvo de perder ahora pero mantiene la base catalana el balón jugando con Marquisa Gatlin Aminata Sangare vaya primer paso se va para adentro Aminata Sangare finalizó mal y balón para Spargan Canaria rapidísimo para Ndiaye ahora sí Canasta y volvemos a lo de la primera parte la locura absoluta en el en el Príncipe Felipe Taylor Burts pasa el bloqueo de Marquisa Gatlin se va para adentro Taylor la dobla para Marquisa atacando bien ahora que está de Monzaragoza si tiene que subir esa intensidad a casa de Moneda que está Spargan Canaria que está un puntito por encima en cuanto a intensidad tanto en sus movimientos sus bloqueos sus desbloqueos como decía sus desbloqueos ganó hasta ahora de Kai James para el 3-1-5-5 más 24 Aina Ayuso buscaba Taylor Burts no de primeras si de segundas Taylor vemos como la defensa de Spargan Canaria obliga a Aina Ayuso a dejar de votar muy lejos de la línea de 6-75 y ahora es la propia Taylor Burts la que está desatascando el ataque de Casademón Zaragoza con puntos con asistencias manteniendo esos 22 puntos ahora de desventaja en el cuadro de Carlos Iglesias asumiendo el liderazgo del ataque de Casademón y a punto estaba de robar de nuevo Marquisa Galdin hubo falta personal de Taylor Burts sobre Sparkle Taylor mientras vemos como se retira Kai James entra Foll y se ha ido directamente al vestuario Kai James yo creo que tenía algún problema no sé si sería sangre o algún otro tipo de problema no lo hemos podido ver desde nuestra posición así que veremos cuando puede regresar porque se ha ido corriendo ya misma y hablábamos del duelo hoy en la pintura y por ahora se está decantando del lado canario Marquisa Galdin que hoy sí que están consiguiendo pararla y hacer que sus compañeras no la encuentren con tanta facilidad robó casa de Monzaragoza Taylor Burts de nuevo para Zoh Hernández de 3 se va para dentro desde la línea de fondo se queda muy corta rebote para Mirata Sangare y canasta de Mirata Sangare que está haciendo yo diría uno de sus mejores partidos de la temporada sí yo creo ha crecido mucho a lo largo de la temporada ya lo decíamos físicamente tiene un talento natural y yo creo que al ritmo y al físico que está hoy el partido se encuentra cómoda hoy ella en pista cuando ahora Sika Kone contra Mirata Sangare que no puede pero se levanta Sika Kone y sigue sumando Sika Kone 12 puntos ya para ella vaya defensa está haciéndole Endiaye a Aina Ayuso no le deja pensar ahora recupera de nuevo Spar Gran Canaria María España falla rebote para Endiaye y es que han llegado 3 jugadoras de Spar Gran Canaria antes de que cualquiera de que se ha ido a Monsaragoza excluyendo a Aina Ayuso que le había perdido llegara a su propio aro Spar Gran Canaria quiere ir a por ese playoff sabe lo que tiene que hacer lo que está en su mano y ha salido a por ello para una hora Aina Ayuso interior para Marquisa Gatlin que hoy ni le están permitiendo demasiado ni las que tiene está encontrando el acierto hay falta personal ahora de Casa de Mon Zaragoza Aminata Sangare paró el contraataque de Spar Gran Canaria ha habido cambios se ha retirado Endiaye y por lo tanto ahora jugando en pista Marta Hermida con María España de nuevo y Sparkel Taylor el juego exterior de Spar Gran Canaria José Carlos Ramos que no quiere que su equipo baje la intensidad y enseguida en la mitad del cuarto ya rotaciones y lo que hablábamos todo su equipo muy enchufado no solo hoy sino a lo largo de toda la temporada a pesar de las derrotas y ahí está peleando por esa octava plaza y la que también está ahí ya Sky James que vuelve al banquillo de Spar Gran Canaria cuando Aminata Sangare se quedaba otro rebote más en ataque dándole una nueva oportunidad a Casa de Mon Zaragoza y sacando la falta personal sacará de fondo Casa de Mon Zaragoza por medio de Taylor Burts jugando que estuvo atentísima Sica con E pero le cayó a Marquise Agadlin jugando con Taylor Burts se anota Casa de Mon Zaragoza con una pizca de suerte en esta ocasión si Sica con E estuvo lista para ir a robar esa visa y Taylor rápido vieron esa desventaja y esa canasta rápida Marta Armida nuevo ataque de Espar Gran Canaria cambian ahora se queda Aina Ayuso que vuelve muy bien Sica con E jugando con Foll se ríe Sica con E porque es que está haciendo un partido espectacular un poco en la línea de lo que viene siendo esta temporada pero también hay que remarcarlo un día más es que es una jugadora lo comentábamos antes en el rebote ofensivo pero ya cuando llega al ataque y empieza a ganar la posición está trabajando desde que el balón está en el lado contrario ahí Aminata tiene que estar un poquito más concentrada en esos momentos y no puede despistarse es que Sica con E lleva hoy 12 puntos 10 rebotes y 3 asistencias estamos en el minuto 25 de partido Zoe Hernández cogió el rebote la zaragozana ahora jugando con Aina Ayuso pasa el bloque de Marquise Agatlin Aina a media distancia se levanta no rebote para para Foll y juega Sparkland Canaria rapidísima también ahora Aminata Sangare que no quiere desperdiciar ninguna acción en ninguno de los dos lados de la cancha pero le cayó el balón a Sparkland Canaria anotó Hermida y sigue sumando Sparkland Canaria que ya se va hasta los 63 puntos Casademón que está cayendo yo creo un poquito en el juego que quiere Sparkland Canaria que le está provocando tiros muy rápidos que le permiten dominar el rebote defensivo y llegar a esas rápidas transiciones a la canasta contraria y como se escucha por megafonía triple cambio en Casademón Zaragoza Cristina Villamor Anata Inta y Sanderhandi entran se retiran Aminata Sangare Aina Ayuso y Taylor Burge y han entrado también Hartman y Kai James en Sparkland Canaria para que se retiraran Fall y Sparkle Taylor si no me equivoco Zoe Hernández un balón para Anata Inta un juego exterior completamente zaragozano ahora mismo en Casademón Cristina Villamor media distancia queda un segundo para Sanderhandi de tres no entró pero tampoco entró en tiempo por lo tanto recupera Sparkland Canaria de cualquier manera y sacará de banda el conjunto de José Carlos Ramos iba a decir Arantxa ha comenzado la segunda parte en la Fonteta y ahora mismo Valencia Basketball 4 arriba ante Idecausco Tren por lo tanto sería equipo de play-offs de la Liga Feminandesa en este mismo instante y a la espera de lo que suceda en el partido de Girona Perfumerías Avenida porque está en juego la primera plaza de la Liga Regular sí, recordemos que Perfumerías Avenida tiene ganado en las Quetaberas contra Valencia Santelhandi ahora de tres anota la jugadora británica de Casademón Zaragoza para devolver el menos 21 al marcador cuando María España de tres se levanta tablero María España que está enchufadísima 14 puntos ya y no voy a decir que me sorprenda el tiro a tablero porque ya se lo hemos visto en multitud de ocasiones esta temporada y en campañas anteriores y lo decías en la primera parte del partido ha tirado ha fallado ha metido y va a volver a meter ahora María España al contraataque recuperó Spargalán Canaria canasta y jugando ahora Casa de Mont Zaragoza pasa de campo Cristina Villamor no frena absolutamente nada Spargalán Canaria leyendo 26 arriba Ana Tainta con Santel Handy tenía ventaja en el tiro de tres llegó a la ayuda Marta Hermida y el rebote para Spargalán Canaria corriendo Marta Hermida interior para Sica Kone le llegaba la ayuda ahora Marquisa Gatlin hubo falta personal previa de Zoe Hernández que se va a retirar se marcha el banquillo entra Taylor Burts entra también Gaysa Lázaro se retira Marquisa Gatlin y va a haber cambios en Spargalán Canaria va a volver Elena Rodríguez a pista que ha jugado en la primera parte se retira Sica Kone y también se retira María España para que entre Carla Brito otra jugadora de la cantera de Spargalán Canaria jugando ahora rápido el saque de fondo de tres falla y rebote para ha habido falta en ataque de Kai James así que balón para Casa de Mont Zaragoza como decía Carla Brito otra jugadora de la cantera de Spargalán Canaria lo comentábamos en la primera parte el gran trabajo siempre de cantera del club canario jugadoras como Leonor Rodríguez Leticia Romero que podemos ahora ver en nuestra liga femenina y ahora jugando muy bien Jaysa Lázaro que falla y también otras como has tu que es una jugadora que por cierto preparando el partido veía que a Foll hace años después de irse al MVP del campeonato cadete de España en titulares en Canarias de periódicos salía que la comparaban con Astundú que son palabras mayores pero es una pequeña prueba de la ilusión que hay con las jugadoras que hay en Canarias Sí, yo creo que cuando encuentras jugadoras en las que despierta esa ilusión pues tendemos a compararlas con otras grandes jugadoras y con ganas sobre todo de que sea aquí en nuestra liga y que pueda quedarse Hablando de nuestra liga ahora que está el partido en el tercer cuarto con 28 arriba a Sparran Canaria Hablando de nuestra liga Sica con E que ahora la estamos disfrutando aquí hay que aprovechar cada minuto al máximo porque antes o después algún grande no ya de la WNPA que por supuesto pero algún grande ojalá sea de la competición llamará a su puerta y veremos si sigue el año que viene Sparran Canaria o no porque la verdad es que el trabajo del club con ella ha sido excepcional y si continúa el año que viene va a ser también otro paso muy importante para consolidarse en la categoría A ver, ella siempre dice que está muy contenta aquí que tiene mucho por mejorar por trabajar y que es el sitio adecuado Además también está muy bien que otros equipos más allá de Gironas Perfumerías Avenida o el propio Valencia Basket también tengan talento que el talento esté más repartido en la competición para poder disfrutar por ejemplo de este Sparran Canaria en la segunda vuelta que por supuesto sin Sica con E no habría sido lo mismo Ha sido yo creo el mejor equipo de la segunda vuelta y la prueba es que está aquí el trabajo de José Carlos Ramos ha sido claro confianza en su plantilla y las jugadoras a muerte con él Sí, posiblemente yo pondría un poco a la misma altura el caso de Ben Vibre por cosechar tantas victorias en la segunda vuelta y conseguir la salvación un año más pero vamos entre estos dos equipos para mí han sido los mejores entre comillas porque al final Perfumerías Avenida o Valencia que no ha perdido ninguno en la segunda vuelta pero dentro de su mundo para mí han sido los más destacados jugando ahora en estas últimas posiciones Spal Gran Canaria y sobre todo Spal Gran Canaria que lo comentábamos de mirar hacia abajo ver el descenso a un solo partido de repente bueno, no de repente a lo largo de la segunda vuelta verte con opciones reales en el último partido de meterte en playoff en el año de tu 40 aniversario volver a después de volver a la élite y volver a meterte en un playoff Sí, tiene muchísimo mérito ahora ha habido falta personal de Kai James sobre Jay Zalázaro en ataque será la cuarta de Kai James vuelve a pista a fall yo creo que será por Kai James Sí, se retira James y por lo tanto Es su tercera falta en ataque, ¿no? en el partido Sí, así es lleva 4-3 en ataque y ahora muchísima juventud también en Spal Gran Canaria ataca Casa de Montzaragoza puede ser la última posición se agota 4-3-7-0 Cristina Villamor pone el bloqueo Jay Zalázaro quedan 12 segundos se va Cristina Villamor para adentro la saca tocó Elena Rodríguez que llegaba a la ayuda y será saque de fondo para Casa de Montzaragoza con 8 segundos y una décima se lo recuerda el colegiado a Taylor Burts que quedan otros 8 segundos la pone en juego con Santel Handy Burts 3 segundos 2 se va Burts para adentro con la diestra la deja Taylor Burts una Taylor Burts que yo creo que ha tirado de galones en el partido de hoy y está tirando de su equipo y un duelo siga con él Marquisa Garlin que si termina así siga con él a sus 19 años terminará como la jugadora más golerada de toda la primera de la primera división española cuando hay triple de Alejandra Mastral la jovencísima jugadora de Casa de Montzaragoza que se estrena hoy con sus primeros 3 puntos pide paciencia desde el banquillo Espargan Canaria moviendo en ataque Hermida espera el bloqueo de Foll se va Hermida por el tiro libre cuando hubo falta personal en las ayudas de Casa de Montzaragoza y serán tiros libres para Marta Hermida segunda falta personal número 7 Taylor Burts falta personal de Taylor Burts el primero que no entra va con el segundo Marta Hermida 4-8-7-0 el segundo que tampoco falla los dos Marta Hermida y ataca Casa de Montzaragoza Taylor Burts Burts moviendo el balón con Alejandra Mastral media distancia de nuevo Alejandra Mastral se queda corta el rebote para Espargan Canaria Hartman coge el rebote en un lado se levanta de tres en el otro no entra pero de nuevo quien si no Hall dando una nueva oportunidad a Espargan Canaria que desperdicia después de hacer pasos y recuperar a Casa de Montzaragoza un momentito de pausa para Casa de Mont perdona Lancha porque Espargan Canaria yendo 22 arriba vuelve a meter a pista a Sica con él vuelve a meter en pista a Espargan Taylor con su intento casi titular diríamos a falta de Kai James si José Carlos Ramos está claro que no quiere que bajen la intensidad los cambios constantes y vuelve a meter a sus dos de sus jugadoras más importantes Marina Zenish jugando el mano a mano con Taylor Burts Taylor para un interior para Jay Zalázaro se levanta a media distancia falla serán dos tiros libres para Jay Zalázaro y estaba ahora repasando que claro con la diferencia de minutajes que hay entre este partido y el de IDK en Valencia es posible que cuando acabe aquí no sepamos si han entrado en playoffs o no algo que ya pasó hace dos temporadas en Zaragoza con el Manfilter que recuerdo que era contra IDK también al final IDK está en todos los arados de playoffs cada temporada lo hablábamos IDK un club con muchísima historia que en los últimos años excepto la pasada temporada que puede que fuera la más irregular siempre está peleando por esos puestos de playoff ha habido cambio como decía el speaker del pabellón se ha retirado Taylor Woods se ha entrado Bea Arroyo y juega Sica con E haciendo las funciones de uno balón para María España que con una mano encima se levanta no entró pero rebote en la esquina contraria de Marta Hermida y nuevo ataque de Sparkle en Canaria Sparkle Taylor Sparkle Taylor media distancia con Hermida de tres Marta Hermida que pone el más veintitrés de nuevo triple de Sparkle en Canaria que hoy lleva siete triples Jai Zalázaro para adentro Jai Zalázaro está jugando bien a continuaciones Jai Zalázaro hoy sí está leyendo muy bien la están encontrando sus compañeras y en esta ocasión una canasta cómoda cuando Hartman la pide Sparkle Taylor quiere el uno contra uno ante Bea Arroyo espera que aparece María España ahí va Sparkle Taylor media distancia desde la línea de tiros libre no entra rebote para Santelhandi buena defensa ahora de Bea Arroyo ha provocado un tiro con una mano encima que es lo que tienes que intentar que hacer con estas jugadoras con este talento en el uno contra uno y ahora jugando Bea Arroyo para Alejandra Mastral en la esquina contraria no entró rebote para Sparkle en Canaria cuando hay cambio entra Endiaye se retira Marta Hermida también Kai James entra se retira Hartman y vuelve a pista Aminata Sangar en el cuadro local para dar descanso a Santelhandi Endiaye jugando con Sika con E de nuevo con Endiaye Bea Arroyo casi cara a cara con Taylor mientras Kai James recibe otra vez media distancia como en el primer cuarto esta vez sí que le entró el tiro anota Kai James 5-2 7-5 Alejandra Mastral Bea Arroyo la puerta atrás de Marina Zenit se le escapó el balón a la Zaragozana y recupera Sparrow en Canaria sacando de fondo ahora para un nuevo ataque pendientes también del encuentro en la Fonteta ha terminado el tercer periodo 5-6-4-7 arriba Valencia Basquet María España a pesar de la diferencia conociendo a IDK se agarrará al partido hasta el último minuto y ahora ha habido pasos de María España preguntaba José Carlos Ramos que por qué María España decía que sí que había cometido pasos y sacará a casa de Monzaragoza desde la línea de banda Aminata Aminata Sangare jugando con Alejandra Mastral presionada también por Endiaye Bea Arroyo Bea al lado contrario Zenit la palmea Endiaye Alejandra Mastral para Marina Zenit desde la línea de fondo no entra el tiro y ahí Zalázaro dando una nueva segunda oportunidad a casa de Monzaragoza moviendo rápido y allí va Aminata Sangare se levanta muy forzada y rebote para Sica con E jugando ya con Endiaye Sparkle Taylor se levanta no espera ni un solo segundo de posesión y balón que recupera casa de Monzaragoza Bea Arroyo tampoco espera también se levanta falla Aminata Sangare para adentro Aminata y el rebote para Sica con E con Aminata Sangare que comete falta personal ahora se abrazan sonríen son amigas y balón para Sparkle Gran Canaria y aplaude Carlos Iglesias la pelea de su jugadora una acción que como lo ha sido durante todo el partido entre estas dos jugadoras si al final dos jugadoras de Mali que se llevan Sica con E del 2002 y Aminata Sangare también misma generación y además lideran una selección que de cara a futuro ojito porque tiene muy buena pinta Sparkle Taylor media distancia anota Sparkle Taylor dos más y siga agrandando su cuenta personal ya lleva nueve cuando Alejandra Mastral con Bea Arroyo pierde el balón Bea Arroyo pierde el balón Casa de Monzaragoza recupera Sparroga en Canaria y vemos como las jugadoras canarias siguen a su partido Taylor aumentando el casillero personal y poniendo el broche de oro termina o no hoy la temporada de Sparroga en Canaria a una campaña que la ha consolidado sin ningún tipo de duda en la máxima categoría nacional era lo que esperaba el club cuando contrataron a esta jugadora y está claro que no ha defraudado a nadie en el club y ahora vaya detalle había dejado Marina Zenith falló Aminata Sangare quedan seis segundos de posición ahí va Marina Zenith se la va a jugar ella de tres el triple no entra rebote de Sika con E que se está quedando todas y no está permitiendo que ni Yai Zalazarón ni Aminata Sangare cojan ni uno y eso que están atacando bien otro voto ofensivo hablábamos de Sika con E y de Aminata Sangare pero también está aquí en Diaye que es más mayor es del 97 pero tres jugadoras de Madrid las tres además que como decía antes repito una selección africana que no es la única pero va a dar mucho que hablar en la próxima década se levanta de tres María España no entra rebote para ha habido falta personal de Kai James si es de Kai James será la quinta la cuarta en ataque Sika con E que lleva 24 puntos de valoración un total de 12 rebotes 8 ofensivos es una absoluta pasada lo de Sika con E que además posiblemente no estará actualizado y lleve alguno más en este último minuto porque se ha quedado 2 o sea que veremos en qué cifra deja hoy en el parión Príncipe Felipe la de sus rebotes porque además recordemos que Sparta Gran Canaria ahora que se retiraba Kai James batió la tercera mejor marca de la historia en rebotes en un partido con 23 pero no ha quedado registrada porque se registraron se contaron 20 y al final ha quedado en el en el tintero se contaron 20 no 23 que también es una marca excepcional pero no para pasar al libro de los récords de la competición Aminata Sangar el rebote ofensivo de nuevo no pudo anotar hay falta de Jaisa Lázaro sobre Sparta y Balón para Sparta Gran Canaria una temporada que además también Maimuna llegó a los 24 en rebotes esta campaña y es que ha habido mucho talento interior también en la competición no solo nacional hemos visto grandes récords esta temporada de valoración el de triples también el de Girona la semana pasada por ejemplo cuando Sparkle Taylor se va para adentro Sparkle Taylor hay falta en ataque sobre Bea Arroyo se veía claramente como desplazaba con su brazo lo asume la jugadora de Sparta Gran Canaria y cuando hay cambio ha entrado Anata Inta se retira Marina Zenis y a falta de 3'48 veremos cuánto cambian los quintetos pero posiblemente no demasiado de aquí al final de partido vemos como Carlos Iglesias está corrigiendo a la joven jugadora aragonesa prueba de que este partido a pesar de ser el último tenía un claro objetivo que es el seguir viendo a jugadoras aragonesas en la pista y seguir con esa formación tan importante para los dirigentes de Casa de Montzaragoza Tapón y rebote de Sica con E nuevo ataque de Spargar en Canaria jugando por media hora de Sparkle Taylor desde la esquina muy defendida por Anata Inta va a perder Sparkle Taylor recupera Casa de Montzaragoza y José Carlos Ramos que retira a Sparkle Taylor para darle otro respiro a la jugadora estadounidense y ahora mismo 5-2-7-7 en el marcador aquí en el Príncipe Felipe con 300 personas en las gradas Bea Rollo descendida por Brito que da vuelta a pista está dando también bastante rotación Carlos Ramos Bea Rollo a Mirata Sangare a Mirata Sangare de nuevo para Bea jugando muy bien ahora Casa de Montzaragoza para que anote y ahí está Lázaro que anota dos más a falta de 2'42 para el final de partido y si nos quedaba alguna duda no vamos a ver aquí el final del otro encuentro porque quedan todavía más de 6 minutos en la fonteta pero Valencia Basket va 12 arriba ahora triple Sparkle en Canaria no entra rebote para Brito se levanta canasta de Carla Brito otra jugadora más que se suma en Sparkle en Canaria Carla Brito que es habitual de las selecciones españolas de formación hija de deportista un célebre luchador canario Juan Manuel Brito y una joven promesa del baloncesto canario y nuevo ataque para Sparkle en Canaria jugando ahora en Diaye se va para adentro canasta y es que todas las jugadoras han anotado en Sparkle en Canaria excepción de Elena Rodríguez que ahora mismo no está en pista pero ha disputado también unos cuantos minutos hoy ha entrado Marina Cenis en casa de Monsaragoza se retira Bea Arroyo y si antes lo digo antes se prepara porque Elena Rodríguez va a volver a pista Elena Rodríguez ¿no? hermana de su hermana también está en Ferrol ¿no? si no me equivoco si Natalia Rodríguez así es también lleva muchos años otra familia de deportistas porque también en el caso de Marta Hermida su padre era jugador de bala humano profesional así que todo se queda todas la llevan en la sangre cierto ahora ha habido falta personal serán dos tiros libres para Mirata Sangare y entra Elena Rodríguez a pista se retira María España después de firmar 18 puntos en Zaragoza sin duda un gran partido de María España para un poco en la línea ¿no? de lo que ha sido esta temporada para ella que ha tenido que liderar como decías anteriormente Arantxa al conjunto canario sí ha liderado el equipo pero aparte es que reconocido por sus compañeras o sea que tienen claro quién es la líder han conseguido unir esos pasaportes extranjeros con nacionales y reconocido por ellas que ha sido el secreto el creer y el entrenar muy 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 duro porque recordemos no es una plantilla excesivamente larga si miramos los minutos jugados de cada una rondan los 30 30 y tantos minutos pero como decían ellas mismas han trabajado y está entrenado para poder aguantar los partidos con estas rotaciones ahora serán tiros libres para Spar Gran Canaria anotan el primero por medio de Endiaye está haciendo también un gran partido hoy aquí en Zaragoza ya lleva 15 puntos y pueden ser 16 así es cuando hay cambio se retira Endiaye vuelve a pista Marta Hermida y Casa de Monsaragoza 54 Spar Gran Canaria 85 1-25 para terminar el partido cuando acabe nos emplazamos a todos a que os paséis a la retransmisión de Valencia Basket y de Causco Tren para ver si se clasifica o no Spar Gran Canaria los playoffs de la liga femenina Endesa balón ahora en manos de Elena Rodríguez con Sica con E con Sica con E no con Foll Sica con E está en la zona se ha ido Cae James eliminadas por faltas y decíamos antes que faltaba Elena Rodríguez cuando se estrena a menos de un minuto del final para anotar sus primeros puntos y dejar así el marcador con todas las jugadoras de Spar Gran Canaria habiendo anotado al menos dos puntos hoy sí y a pesar de ser la canasta en los últimos segundos del encuentro la celebración del equipo es como si hubiera sido la más importante de toda la temporada y de hecho yo creo que la sonrisa que lleva ahora mismo Elena Rodríguez no se le va a quitar en los 40 segundos escasos que quedan de partido son momentos y canastas que no vas a olvidar nunca cuando Marta Hermida últimas posesiones del partido en Zaragoza Hermida con Elena Rodríguez por línea de fondo apareció Aminata Sangare vaya choque de trenes y corre Casalemón Zaragoza Marina Ceniz a la esquina para Alejandra Mastral de tres no se va para adentro Alejandra Mastral la bombita Alejandra Mastral aplaude el público aplaude el banquillo otra jugadora que se va a ir con una sonrisa a casa en estos últimos segundos de encuentro y quedan 12 vamos a ver si la juegan parece que sí Elena Rodríguez se va para adentro con Marta Hermida Sica Cone con Carla Brito para ser para ella media distancia Brito se levanta no toca aro y aquí finaliza el Casa de Mont Zaragoza 56 Sparra Gran Canaria 88 Sparra Gran Canaria que quedas pensas lo que suceda en la fonteta donde ahora mismo Valencia Basket va a 14 arriba y bueno Arantxa un placer estar aquí esta temporada casi al completo contigo nos vemos en unos meses y bueno